¡Suscríbete! ...y que amamos lo que hacemos. Así que todo lo que pasa esta noche es todo a favor. Te vas a cruzar con el negro Álvarez seguramente. ¿Qué le vas a decir? Le voy a dar un beso y le voy a decir que es un genio, por lo que yo pienso. Ah, pensé que venías como un poco más bélico. No, yo con las personas de trayectoria y grandes, espero que lo que él haya dicho haya sido algo mediático de juego. No considero que él haya dicho... Y si fue de verdad, y bueno, quedará en él. Yo lo escuché hoy que dijo, Flavio está agrandado. ¿Y qué te parece? Con el saco que pegué, mirá. Con esta cintura, ¿cómo no voy a estar agrandado? Estoy agrandado porque tengo el corazón lleno de felicidad. No he creído. ¿Eh? No he creído. ¿Vos me ves creído? No, yo te veo muy bien. Yo siempre trato de hacer lo que ustedes me piden, así que... Escuchá. El Flavio de la gente. Hola, Paula, hola, Peter, hola. Párenme un segundo, un segundo. Queremos ver el look, Paula, el look, el look. A ver, el look. Por favor, de costado, por favor, a ver. Ahí está, divina. Peter también, muy fachero, tengo la camisa negra. Tengo la camisa negra. Bueno, ¿con qué expectativas, chicos? Nada, pasarlo bien, encontrarse con compañeros y disfrutar. Tratar de ganarlo a la mayor cantidad de premios posibles. De la gente, me parece que más me importa. ¿Cómo, el qué? El Carlos de la gente. El Carlos de la gente, nada, bien. Es muy alta, ¿cuánto me di eso? Hoy estoy enorme, enorme, enorme. Estás muy linda, ¿eh? Me gusta el look, realmente. Pensé que te ibas a poner algo más apretadito, pero no, algo más sueltito, ¿no? Mejor. Gracias, Pau. Chau, chicas. Hola, Silvina, ¿escudero? Sí. ¿Cómo estás? Qué linda estás. ¿Cuánto escote generoso? Muchas, muchas gracias. Un monito, tranqui, levantado con accesorios. Son las monitas de calle. Sí. ¿Sí? ¿Lo podés decir? Sí. Muy lindo. Te agarraste buena hoy. Qué bueno. ¿Estoy de novia? ¿Puedo poner estoy de novia? El grab. No, de novia no. Todavía no me dijo que querés ser mi novia. ¿No te dijo? ¿Es verdad que todavía Cayetano no te vio desnuda? Ya estoy tu. Ya estoy tu novia. ¡Vamos, Cayetano la vio desnuda, Silvina! Pero pará, no es que te googleó. No es que te googleó. Eso lo dejo a libre interpretación. ¿Te vio en carne y hueso? Lo dejo, le dejo a tu. Face to face. ¿Sacó fotos? Estamos muy contentos. ¿Sacó fotos? No, las fotos no. Nunca más. No humor. No humor.